...y diputados, con una cara como de, ¿de qué me están hablando estos? ¿Cómo se pone a llorar esto? Estamos en una reunión de la República. Es de mal gusto. Y tú veas al presidente, el presidente de la Cámara, ya ni el nombre me sé, con los brazos cruzados y con una actitud súper defensiva, ¿no? El payaso de Francisco Rojas, que es el líder de los diputados del PRI, diciendo, yo no me pongo el saco de la responsable del Congreso, yo soy un diputado que sí trabajo, y bla, 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 y bla, bla, bla. Entonces todo el mundo dice, bueno, qué bueno, ya desde hace una semana o dos semanas hay una campaña orquestada, no sé desde dónde, contra Sicilia. Hay una campaña. Y yo la veo por periodistas que escriben y que hablan, en contra de Sicilia. ¿Qué le pasa a este señor? Él empezó para la justicia y ahora está pidiendo una reforma política. Ya se lo están bailando. O sea, como que si tú tienes una causa y empiezas hablando de una causa y después descubres que tu causa se puede ampliar, estás mal, alguien te está manipulando. ¿Qué mal estamos? Porque esta campaña viene desde políticos del PRI y del PAN fundamentalmente. Concepto de ciudadano súbdito. El problema es que somos súbditos en México y entonces te van a hacer el favor de escucharte. Y después van a ver si en verdad te pueden hacer la reforma y a ver cuándo se les da la cara y todavía dale las gracias. Sí, había periodistas que criticaban que Sicilia y su grupo hubieran entrado a la fuerza al Senado mexicano. Oye, es el Senado donde supuestamente cualquier mexicano debería entrar. Yo he estado en Washington y he entrado al Senado, a la Cámara de Representantes. ¿Cómo entras? ¿A qué va? Pues voy a ver. En Londres también. Pásele. Te piden una identificación, pasas por un director de metales y ya entraste. En México, asunto, nombre. Levanten las manos. A cachearte. Es, caray, es el Congreso de los mexicanos y es un búnker. Tal vez yo... Y la gente ha criticado a Sicilia porque se había metido a fuerzas. Y porque le había exigido a los diputados, a los senadores, que quién es él, que hay que tratarlos con respeto. Sí, allá voy. Yo no respeto a quien no me respeta. Dígate que mi mujer ya se volvió, me reclama de que soy intolerante con las autoridades. Sí lo eres. Sí lo soy. Se te ha contagiado. No han aniquilado tu conciencia. Le dije al guardia que me echó bronca porque estaban aplanando la playa. Le dijo, no, no, me va a dejar aquí. Yo aquí pagué y aquí estoy. Y esto es México y soy libre y no quiero una máquina encima de mí. Soy un ciudadano joven. No, no. Y le digo, y además, dice, pues le voy a hablar al presidente municipal. Es mi empleado su jefe. Usted es mi empleado. Yo le pago a usted lo que gana. Entonces, me respeta y hace lo que yo le pago. Bueno, el otro día en el programa que llevaban 40, que me divierto mucho haciéndolo con Pancho Garfias, Juan Luis Soto, con Natalia y con Raúl Sánchez Carrillo, yo dije que yo no puedo respetar a los políticos que no me respetan. Pero además dije, los políticos deben entender que son mis servidores, mis sirvientes, y dicho en buen mexicano, mis gatos. El presidente no lo hubiera dicho porque ¡qué falta de respeto! No, es que mira, el tlatuanismo que viene desde los aztecas, la adoración del poder, la adoración del poder, y se nos ha metido y no le diga nada. Polmecas, mayas, aztecas, chichimecas, los que tú quieras, más la herencia española con el rey más absoluto de Europa de esa época. Digo, herencia. A lo que yo me refiero es que yo, en mi nivel de intolerancia que he llegado tal vez con la edad, yo no estaría como Javier Sicilia. Yo iría a exigir y me dejan entrar. Y quiero hablar con... Es lo que él hizo Sicilia. Y olvídate, empezó la campaña contra él. Una campaña contra un ciudadano que se ha... Violento. A decirle a los... Violento, porque rápido dicen... A ver, María Luisa, estos no te dejan hablar. A mí lo que también me interesa de este tema es que sea, digamos, ser poeta Sicilia o sea nosotros, lo que están llamando a la atención es que hacemos con las víctimas. Y en esa etapa no hemos llegado como país. Es decir, cuando Colombia tuvo su conflicto, que ellos lo llamaban conflicto armado interno, primero generaron el conflicto, trataron de solucionar la problemática y enseguida tuvo que venir una ley de cuidado a las víctimas. Porque se dieron cuenta que ese aspecto, ese daño... Aquí lo siguen discutiendo. Y acá todavía estamos en pañales para ver si discutimos o no una ley. No hay un registro de delincuentes. Hay que hacer una ley, hay un registro de víctimas. De policías. De policías no lo hay. A mí me sucedió. Es decir, que hay que hacer una ley de víctimas, pero no solamente una ley de víctimas para la reparación del daño, que ya se acaba de hacer una reforma muy buena con el tema de derechos humanos. Y eso es un gran paso para algo que digamos que la gente... Pero siguen exhibiendo a los que arrestan, violando las leyes. Eso está muy bien, está muy mal, pero lo que está muy bien de esta reforma es que la gente no sabe que a través de la reforma todo lo que era de tratamiento internacional pasa a ser ley aquí. Entonces hay muchas cosas que todavía no hicimos y no legislamos a nivel interno. Y si hubiera llegado el presidente municipal de Cancún a darte lata, lo fastidas por las nuevas leyes de derechos humanos. Por supuesto, por supuesto. Pero hay que trabajar un poco más en todo lo que es un sistema de víctimas. Pero no solamente reparar el daño, que eso es muy poco, que en eso hay que trabajar porque... Ya te mataron un hijo, ¿qué reparación hay? ¿Cuánto sale una vida? O a veces uno compara una vida, digamos, en México sale 20 mil pesos y en otros países sale 40 mil dólares. Entonces, ¿cómo puede ser eso? Ese es un punto. Pero por otro lado... Ah, no, y te dan seguro social para el resto de tu vida. Por otro lado hay que ver todo lo que es prevención, ¿qué es lo que hago para que la gente no se convierta en víctima? ¿Qué hago con la gente que es víctima del abuso estatal, no solamente del narcotráfico, etcétera? Hay toda una ley de víctimas que hay que trabajar y me parece que esto es lo bueno de estos movimientos. La voz de este grupo de gente que son víctimas, son víctimas y no se está viendo ese aspecto. Y los tratan como si no tuvieran derechos de exigir. Ah, y exigen pero con buenos modales. Sí, y además con respeto, con una bola de potentados y potentadas ahí, porque es la aristocracia mexicana. La realeza. La realiza, ¿no? A ver, tú fuiste diputado, ¿qué hiciste tres años? Faltan ley de esto, falta ley de esto, falta ley de esto. Mira, a ver cómo abortaba todas las cosas, Eduardo, sobre todo en la 59 legislatura fue una cosa terrible. La 57 estoy muy orgulloso de haber sido. Porque se hicieron las grandes reformas, por ejemplo, a los municipios que les dieron autonomía, contra la violencia, familiar, todo eso, etcétera. Pero la 59, mira, entre Germancito y Panchito, Panchito Barrio, ¿cómo se llama? Hicieron, me consta, me consta, abortaron de origen todas las reformas. ¿No que estaban en contra del aborto estos? No, no, por supuesto que sí, pero de origen abortaron. Vi una descoordinación. Los criminales son hipócritas y por ahí van a tener sus pecados. Total, entre presidencia, gobernación, una cosa espantosa. Nos dedicamos la 59 legislatura a aprobar la ley del cigarro. A ver, la 59, ¿cuál fue? ¿La primera de Fox? No, sí, fue la primera de Fox. La primera de Fox. La primera de Fox. Y me recuerdo... Cuando el mismo PAN estaba en contra de Fox, era lo más tristoso, cara. Imagínate, cuando había un arreglo, por ejemplo, con el PRI, para hacer las reformas. En ese momento mete Panchito y Germán el tema de que podía guardar un poco de tiempo del desafuero de los petroleros. Cuando estaba la inmediatez de las reformas inminentes que requería el país. Sí, estaba discutiendo la reforma fiscal. No, pues ellos se metieron primero a eso. ¿Y qué sucedió? Enardeció al PRI y adiós reformas. Pero lo peor... Oye, ¿es por estúpidos o es por inexpertos? No, a ver, te platico. No, no, tú no son los mejores. ¿Por estúpidos o por inexpertos? Pues lo primero que dijiste. Dilo, dilo, dilo. Lo primero que dijiste. Yo dije por inexpertos. ¿Sigue siendo por inexpertos? Por lo que tú dijiste. Pero te quiero... Que sigue siendo por inexpertos. Oye, imagínate, Eduardo, que yo le hablo a Santiago Krill y le digo, oye, ya sabes lo que va a hacer Pancho y Germán. Es la primera noticia que tengo. Y le hablo a Durazo, es la primera noticia. Imagínate, no sabía el gobierno federal. Es que primero, los primeros... ¿No crees que no sabían? No sabían. A veces ya se hacen. No, 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 no sabían porque lo conozco. Porque Germán Martínez detestaba a Vicente Fox. Lo detestaba y nunca lo quiso ver de presidente. Y Diego lo detestaba. Y Pancho Barrio. Porque nunca he imaginado que Fox iba a ser presidente. Y desde que Fox llegó a presidente, el PAN, como partido, se convirtió en el peor enemigo de Vicente Fox. Y ahora le reclaman que haya dicho que el PRI va a ganar el 2020. Sí, sí. Y lo quieren expulsar intolerantes. No, no, no. Ay, oye, no me expulsaron a todos. Ya me estás haciendo enojar, Rubén. Bueno, ya nos vamos. Feliz sábado a todos. Rubén Mendoza, y a las gracias. Gracias. Nos vemos pronto. María Luisa, ven más seguido. Con mucho gusto, don. Siempre se aprende mucho con María Luisa Quintero. Pero la cosa es, interrúmpelos, ¿eh? Bueno. María Luisa, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y Antonio Castro Quiroz, director general de KPMux for Economics. El Consejo Cívico Ciudadano de Tlanepanta, su presidente. Este es Rubén Mendoza. Yo soy Eduardo Ruiz. Quile, siga pasando bonito fin de semana. Hasta el lunes, 8 de la mañana, al centro. Estoy aquí de vuelta en Fórmula. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video